Un Ciencia Podcast ¿Cuántos y cuántas jóvenes tuvieron que salir a trabajar para ayudar a su familia? ¿Cuántos sienten que estudiar en la virtualidad es muy difícil y desistieron de continuar? ¿Cómo generar espacios de recreación y encuentro de uso de espacios públicos con cuidados? Hay un estereotipo de joven centrado en la recreación, la despreocupación y la falta de compromiso con el estudio, con la realidad social. Sin embargo, encontramos en nuestra investigación y el trabajo de extensión jóvenes preocupados, preocupadas por la situación familiar, asumiendo tareas concretas en el hogar, haciendo esfuerzos para resolver las tareas escolares y generando estrategias laborales para colaborar en los ingresos familiares que ocuparon su transcurrir cotidiano y preocuparon. Un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales realizó un estudio con 600 jóvenes cordobeses de entre 14 y 25 años para conocer cómo habían atravesado los momentos más estrictos de la cuarentena impuesta a principios del año pasado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Lejos de la imagen de jóvenes despreocupados y desvinculados de la realidad social, tal como se los mostró en los medios de comunicación, este grupo etario está atravesado por las circunstancias actuales que complejizan su vida cotidiana. Susana Andrada, una de las investigadoras responsables del estudio, comparte con unciencia algunos de los resultados que dan cuenta de la importancia de dar voz a los jóvenes y crear junto a ellos las nuevas formas de habitar la normalidad. Una de las conclusiones más importantes del estudio es que las respuestas de los jóvenes van en contra de esa imagen que se ha construido de ellos, que los representa como poco comprometidos o desinteresados por la realidad social. ¿Cómo se refleja esto en los datos que se relevaron? Claramente el dato sobre las preocupaciones de los y las jóvenes y los estados de ánimo contradicen esta idea de juventud que transcurre sin vincularse a la realidad social, sin asumir responsabilidades. Pero también al comparar las emociones por las que transitaron los y las jóvenes por género, las mujeres se reconocen más cansadas, aburridas y ansiosas que los varones. Esta diferencia se debe principalmente a la división de género en las tareas domésticas que se producen al interior de la familia, que son responsabilidades asumidas mayormente por las mujeres y para las jóvenes esta no es una excepción. Contrariamente, las emociones positivas aparecen más representadas en los varones. Por ejemplo, quienes se sienten contentos, llegan a un 24,4%, son varones en contraposición a las mujeres que alcanzan un 16%. Ocurre lo mismo en relación a sentirse tranquilos o tranquilas. Los varones se ubican en un 42% y las mujeres en un 28%. También podemos interpretar estas diferencias en relación a la construcción de género. Las mujeres suelen aprender a expresar emociones, atenderlas o vivirlas como parte fundamental de los femeninos. A diferencia de los varones cuya emocionalidad es reprimida, más si se tratan de emociones que pueden asociarse a debilidad de carácter, y lo pongo entre comillas. Un primer dato que nos interesa remarcar es que desde los 600 jóvenes encuestados durante nuestro estudio, el 35% trabajaba de manera remunerada, es decir, percibía en ese momento algún ingreso. Pero si cruzamos el dato con el tramo etario, porque nosotros hicimos la investigación de jóvenes entre 14 y 25, y en nuestro país el trabajo remunerado está permitido desde los 16, pero de manera plena, recién a los 18, es decir, a la mayoría de edad, lo que podemos ver es que de esos 600 jóvenes, los mayores de 18 años configuran más del 60% de aquellos que trabajaban en el momento de la encuesta. Este dato rebate un poco esa idea de joven que no está ligado al mercado de trabajo y que transcurre su juventud como un momento de transición a la adultez sin las cargas y responsabilidades del mundo adulto. ¿Cuáles fueron los impactos más significativos que las medidas de aislamiento provocaron en los jóvenes? Con la pandemia aumentó el desempleo, pero eso no afectó a todos por igual o a todas por igual. Quienes estaban en condiciones de mayor informalidad sin duda lo sufrieron más, y estos fueron los jóvenes. En relación a la educación, los jóvenes y las jóvenes de sectores populares tienen mayores restricciones y obstáculos para permanecer en las aulas y sin duda la virtualidad, la modalidad virtual, exacerbó las diferencias. La salud es otra dimensión a tener en cuenta, en general no hay programas específicos de salud para este grupo etario. Si bien las jóvenes son contempladas en programas de salud sexual y reproductiva, consideramos que durante la pandemia fueron los grandes olvidados, las grandes olvidadas. Por un lado porque el virus afectaba de manera letal a adultos y adultas mayores y entonces aparecían como el grupo a cuidar, pero también porque las medidas sanitarias respondieron a un modelo médico biológico, donde la salud mental y la posibilidad de sostener las formas de inclusión social no fueron una dimensión de relevancia o de priorización a atender a partir de las medidas de prevención y cuidado. Con respecto a la conectividad, ¿cómo afectó a la dinámica de la vida cotidiana de los jóvenes pensando que la accesibilidad a la educación o a la recreación pasaba por poder contar con dispositivos de conexión adecuada? La disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso a la conectividad en estos tiempos de vida remota, digamos, constituye un punto crucial para pensar el acceso a derechos y las singulares formas en que hoy se expresan y reproducen la desigualdad. Por un lado es necesario poner atención al capital educativo y cultural que tuvieron que desplegar los jóvenes y las jóvenes para moverse en la virtualidad, porque no sólo se trató de disponer de computadora e internet para poder incluirse, para estar conectados con esas nuevas dinámicas, sino también de contar con conocimientos y saberes para operar en entornos virtuales. Mientras que en los sectores altos sólo el 12% de los jóvenes deben realizar su tarea desde el celular propio o familiar, por no contar con una computadora disponible para esa actividad. Este porcentaje asciende al 23% en los sectores medios y al 50% en los sectores populares, dentro de los cuales el 6% no cuenta tampoco con celular ni propio ni compartido y debe pedir prestado en última instancia. Cuando hablamos de propio y compartido, lo decimos en el ámbito familiar y quizás hay que salir a pedir prestado a las redes territoriales o entre pares. Ponemos el acento en el uso del celular porque pareciera que es un dispositivo que está al alcance de todos y todas. Sin embargo, está claro en estos números que no todos los jóvenes cuentan con el dispositivo y que en muchos casos esta ha sido la herramienta central para acceder. Y esto se vincula a las posibilidades también de transcurrir por la tarea y las exigencias escolares. No es lo mismo leer un texto desde una computadora de la pantalla de una computadora a la pantalla de un celular y también recibir archivos pesados o manipularlo para crear algunas tareas como fueron solicitadas durante la pandemia, de creación de videos, en los que se requiere de aplicaciones que el modelo y la calidad del dispositivo son fundamentales para poder realizar. También preguntamos para aquellos que habían tenido dificultades durante el cursado. El 40% de los y las jóvenes se encontró con adversidades para sobrellevar el cursado en estos contextos de virtualidad. Y también ahí preguntamos sobre la posibilidad de buscar ayuda o a quienes recurrían frente a estas dificultades. El 33% mencionó que solicitaron ayuda a amigos, el 27% lo resolvieron por su cuenta sin pedir ayuda y cerca de un 20% pidió colaboración a algún adulto de la casa. Solo el 12% de los jóvenes dijo pedir ayuda a alguien vinculado a la institución educativa en la que cursaba y un 8% no pidió ayuda y no pudo resolverlo. Resulta llamativo que las redes de ayuda y colaboración de los jóvenes para resolver las actividades escolares por un lado provienen de manera predominante de la red familiar, quizás esto más vinculado al aislamiento, pero también está más sostenido desde los vínculos de pares. Claramente no fue la escuela un lugar al que se podía recurrir o al que se lo veía como una referencia para resolver las dificultades por las que estaban transitando. ¿Cómo fueron afectados los vínculos, los espacios de contención y de recreación de los jóvenes durante el aislamiento? Teniendo en cuenta la importancia que tienen la sociabilidad juvenil, el encuentro, las amistades, la recreación y la participación, podemos ver que fue fuertemente afectado en la vida cotidiana de los y las jóvenes estos aspectos. Al consultar sobre las preocupaciones y emociones de los y las jóvenes durante la cuarentena, teniendo en cuenta el contexto de aumento de incertidumbre, los cambios repentinos, las desiguales posibilidades de acceder información, la falta de recursos económicos en algunos casos, los nuevos cuidados de salud, entre otros, nos encontramos con que los estados de ánimo predominantes fueron el aburrimiento, que llegó casi al 62%, el cansancio en un 54% y la ansiedad en un 43%. Respecto de las preocupaciones, más de la mitad de los y las jóvenes manifiesta que una gran preocupación es no poder ver amigos y amigas, pero también lo son los ingresos familiares. La situación económica familiar fue una fuente de preocupación. Luego su salud física y emocional y en similares proporciones la preocupación por poder cumplir las tareas escolares. En este sentido, podemos vincular las preocupaciones y estados de ánimo altos de los jóvenes con los cambios de su realidad inmediata. En general se piensan los jóvenes como una totalidad, cuyo único rasgo es la rebeldía. ¿Qué implicancias tiene esa lectura al momento de poder realmente comprenderlos? En la sociedad organizada en grupos de edades, el conflicto aparece cuando las nuevas generaciones se encuentran con estructuras que naturalizan o institucionalizan la subordinación y la desigualdad. Y es desde ese lugar que aquellos que están en situación de desventaja ponen en cuestión lo dado. Esto no es igual a decir que la rebeldía es una propiedad innata y esencial a los y las jóvenes como nuevas generaciones que se encuentran con un mundo ya hecho, construido, en el cual están posicionados de manera desfavorable. Si no, lo que estamos afirmando es que hay una construcción social que los coloca en las posiciones más desventajosas y es desde ahí que pueden comprenderse muchas de sus prácticas y también muchas de sus vulnerabilidades. Al mismo tiempo que la subordinación y quizás de manera contradictoria, se han elaborado imágenes totalizantes de las juventudes y en algún punto, lo vamos a decir entre comillas, positivas. Por un lado, pensarlas como un modo único y universal de experimentar el momento vital que está atravesado por la transición de la niñez a la adultez, de la escolaridad al trabajo, de la dependencia a la autonomía. Sin duda, las diferentes posiciones de clase, de género, de pertenencia cultural, de territorio y de aquello que se piensa como raza, configuran modos diferentes de vivir la juventud. Por eso hablamos de juventudes. Por otro lado, están las formas románticas de pensar la juventud, como la etapa dorada, el momento más elevado de la vitalidad biológica, donde se está liberado de las pesadas cargas de la vida adulta, el trabajo, la familia y la participación política y, por lo tanto, la responsabilidad. Sin embargo, esa posibilidad de vivir la juventud como una moratoria social, como tiempo de preparación a la vida adulta, de formación y sociabilidad en la recreación, sin responsabilidad y preocupaciones, y eso es lo posible en una minoría social, la de las clases de sectores medios y altos. Otra imagen que apareció muy fuerte en los medios de comunicación como parte de este estereotipo juvenil han sido las fiestas clandestinas y la ocupación de palñarios por parte de jóvenes, a los que se los mostraba totalmente indiferentes a la situación de salud, a la crisis sanitaria que estábamos viviendo, pero no solo indiferentes, sino también se constituyeron en un sujeto peligroso. En algunos casos hubo medios que hasta los nombraron en forma rayana a sus prácticas a la delincuencia. Nos parece que primero ahí se juega la idea de juventud como única juventud, poniendo a esos jóvenes como si fueran la totalidad de los jóvenes, una muestra de una totalidad, cuando en realidad quienes concurrían a fiestas clandestinas o estaban en balnearios son jóvenes de determinado sector social, con poder adquisitivo que permitía ese tipo de recreación. Y entonces se invisibiliza a otras juventudes. En la escucha y la participación está la posibilidad de construir, de horadar la imagen estereotipada y discriminadora y justificadora de desigualdad que pesa sobre los y las jóvenes. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se pueden desplegar para superar esa mirada sobre los jóvenes? Ahora que se ha vuelto a la escuela, podemos señalar que la autoridad del ministerio o de cada institución escolar no convocó a centros de estudiantes o a los y las jóvenes para pensar juntos, si regresar a las aulas y cómo hacerlo, para diseñar y desarrollar de manera conjunta, co-construir colectivamente posibilidades de inclusión, para conocer con más detalles cuáles fueron las dificultades puntuales para los jóvenes en el transcurso del año pasado, pero también cuáles son a este momento. Por el momento que estamos viviendo, donde la anunciada segunda ola va a ocurrir, quizás de formas diferentes a como se vive en otros lugares del mundo, porque la vacunación nos pone en un lugar diferente de cómo vamos a afrontar ese momento, muchos de esos impactos negativos debieran ser una señal sobre cuáles tienen que ser las intervenciones sociales o los modos de enfrentar este momento, este tránsito de la pandemia. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público. Universidad Pública. Conocimiento Público. 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 Conocimiento Público